Música Los dispositivos handheld son aquellos que caben en la palma de nuestra mano. Desde las agendas electrónicas hasta los smartphones, todos estos objetos vinieron a modificar nuestra vida cotidiana. La industria del videojuego fue pionera en esta idea de los aparatos portables. De hecho, Nintendo lleva 35 años creando este tipo de productos con ventas millonarias y con una infinidad de variables que fueron desde la pantalla en blanco y negro a la doble pantalla táctil. Pero aunque los juegos fueron el puntapié de los dispositivos portátiles, el ingreso de los smartphones cambiaron completamente el mercado y sobre todo el uso de los teléfonos. La clave de la utilidad de un smartphone o de una tablet se encuentra en las aplicaciones que nosotros instalemos. Algunas de ellas sirven para organizarnos, otras para comunicarnos e incluso algunas para sorprendernos. Las 7 peores aplicaciones para iPhone Empecemos con Taxi Hold'em. ¿Estás cansado de levantar la mano para pedir un taxi? ¿Se te hace súper complicado gritar taxi en la calle para pedir uno? Taxi Hold'em es la solución que tanto esperabas. Esta ingeniosa aplicación es una aplicación que tiene nada más el texto de taxi en el celular y ya lo puedes poner así y se parará un taxi para ti. Hold the bottom o en español aprieta el botón. Esta aplicación es un juego online que se trata de competir con mucha gente del mundo a ver quién aprieta más tiempo la pantalla de tu celular. I am rich. Esta genial aplicación es una aplicación que en su momento costó mil dólares y la aplicación se trataba nada más de un diamantito en tu pantalla. Actualmente creo que es gratuita o la puedes conseguir pues por 10 dólares, pero pues... Will You Marry Me es una aplicación que crearon unos genios para pedirle matrimonio a las novias. Esta aplicación es una aplicación la cual contiene imágenes que dicen te casarías conmigo y ya. Pimple Popper. Esta aplicación es un juego que se trata... A pinche perro. Esta aplicación es un juego que se trata de tronarle las espinillas a un personaje. Sí, escuchaste bien, se trata de tronarle las espinillas a un monito. Ok, creo que ya te dije todo. Grill Meister HD. Esta aplicación que además cuesta como un euro es un grandioso simulador de barbacoa. Con esta aplicación puedes cortar carne, cortar chorizo, hacer una barbacoa digital. Yo creo que la persona que lo inventó tenía mucha hambre y no sé quién en su sano juicio realmente compraría una aplicación así. IP y IP Drunk. Esta aplicación es un juego que se trata de hacer pipí. Exacto, se trata de hacer pipí y atinarle al excusado. Ah, pero la modalidad drunk, o sea borracho, pues está un poquito más difícil ya que pues se supone que hacer pipí borracho cuesta más trabajo. Entonces si te quieres divertir un rato haciendo pipí tienes que bajar esta aplicación. O si alguna vez soñaste con hacer pipí borracho sin ensuciar, aquí puedes intentarlo sin daños colaterales, vaya.